¿Qué tal gente? Yo soy Alejo Suárez y bienvenidos a mi canal. Y bueno gente, hoy vamos a estar haciendo el reto de la ballena blanca que Kika Nieto nos etiquetó y yo dije tengo que hacer este reto porque tenemos que unirnos contra la ballena azul que no más suicidios, no más cosas torturándose, no más cosas malas. Entonces el reto de la ballena blanca consta de hacer 10 retos que son como de amarse, quererse, ayudar al prójimo, entonces me gustó mucho, entonces por eso dije lo voy a hacer de una vez. La idea de este reto es que mucha gente se une para que seamos más los de la ballena blanca y menos los de la ballena azul porque la ballena azul es mala muchachos, es mala, no se unan a ella. Únanse a la ballena blanca y seamos felices. Y si ustedes se unen a este reto mándennos a Kika y a mí fotos a nuestros Instagrams para que nosotros podamos darles likes y ustedes se animen a seguir haciendo este reto. Entonces vamos a comenzar de una vez con este video y con los 10 retos. Créame a Playlist con tus 10 canciones favoritas del momento, grábate mientras las disfrutas. Aquí cogí las 10 canciones que más estoy escuchando ahora cuando manejo, cuando estoy en la casa, cuando estoy en el baño, entonces estas son las 10 canciones. Voy buscando a una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo. Solo soy yo, me enamoré, me enamoré, y sin querer buscarlo, me ilusioné, me ilusioné. Lo necesitaba, esta noche todavía no acaba, esperemos juntos la madrugada, que tu novio de esto no sepa nada, no digas nada y lo necesitaba. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Salto, alzo mi bandera, haré lo que sea, pronto llegaré. Abraza a un amigo sin razón y dile que lo quieres. Yo amé mucho este reto porque pude abrazar a todos los del Golden Squad, porque los amo mucho. Todos mis amigos están como ahí en la sala, entonces voy a ir a abrazarlos a todos y voy a decirles que los quiero mucho, porque después de hace mucho nos estábamos reunidos, entonces es hora, momento de hacerlo. Te quiero más, yo qué, qué. No inventes a mí, no, no inventes, yo no vengo, yo no vengo, eso no es cierto. Con nuevo pelo, te quiero más. Y a Santi también le han conozco pelitos, te quiero, Santi. Ay, pero te quiero más, yo no lo he mostrado a nadie. Te quiero muy bien, por estar acá con nosotros hasta la medianoche. La que sabe, no me mameso. Papi. Mameso, te quiero. Y a ti, papo. Ay, yo te quiero muy bien. Ay, yo te quiero muy bien. Ay, yo te quiero muy bien. Amigo. Check. Regáale algo a alguien que lo necesite. Esto fue muy lindo porque uno nunca espera como regalarle algo a alguien y que esa persona se ponga como feliz y en verdad uno se siente bien con uno mismo. Pintate con un esfero un tatuaje en la parte interior de la muñeca. Es una cruz y es porque, no sé, siento que si yo me hiciera un buen tatuaje algún día sería algo como con Dios porque él siempre me acompaña y siempre está conmigo. Tarda de películas con tus amigos o con tu crush. Bueno, aquí aproveché que cuando abrace a todos mis amigos estábamos todos reunidos entonces vimos una película que yo amo mucho y es Lo Imposible porque me hace llorar mucho porque cuando los niños se encuentran y todo, se las recomiendo. Vaya mi vela, de verdad es muy buena. Haz un instastories a las 5 de la mañana deseándoles un buen día a tus seguidores. Esto es muy difícil porque yo nunca madrugo, todas mis clases son después de las 11 porque odio madrugar y esto fue lo más difícil levantarme, pero lo hago por ustedes. Buenos días, hoy quiero desearlos un excelente día y que la pasen muy muy bien. ¿Endulza tu día con un postre o dulce favorito? Tal vez no fui solito, literalmente no fui solo a comerme mi helado favorito que es de arequipe y chicle y me fui solo y me lo comí. Regálale una chocolatina a alguien que te cuida, un salador, un señal de servicio y registralo en video. Fue muy chistoso porque yo corrí, literal le dije al señor, vida señor, le traes una chocolatina y me fui. El reto confido. Buen día a un señor que nos cuida siempre. Llama a tus papás y diles que los amas. Graba la llamada. Bueno, en este reto no lo he cumplido todavía, pero lo voy a hacer con ustedes ya mismo. Así que vamos a ver qué dice a mis papás. Es muy raro porque yo nunca le digo a mis papás que los amo. Es algo que yo creo que muchos no hacemos. Entonces vamos a ver cómo reaccionan. Yo creo que van a decir que estoy enfermo, que me va a pasar algo, que qué me voy a hacer. Entonces vamos a ver. Tengo mi helado, tengo mi helado. Tengo espectro aquí. Tengo... Hola mami. ¿Cómo estás papá? ¿Qué haces? Acabas de tu casa. ¿Y estás con mi papá? Sí. Ah, bueno mami. Mami, eh... ¿Cómo? No, no. No, era para decirte que los amaba mucho y que le dijeras a mi papá que también los amo. Y ya. ¿Qué haces? ¿Por qué sí, mami? Te amo. Te amo. Está grabando. No. Te amo. Yo también te amo. Te amo. Vila al papá. Chao. 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 Me pilló un poquito. Es súper tan incómodo. ¿Por qué me trató? ¿Por qué me lo dices? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Sí, ¿qué hizo? ¿Cuántos platos rompió? ¿Dónde está el carro? Reto número 10. Taggea a tres de tus mejores amigos. Bueno, en este reto quiero taggear a tres personas, entonces quiero taggear a la Mafe Méndez. Mafe, hazlo por favor. Yo sé que hace harto unos videos, pero hazlo. Que tu próximo video sea este. Quiero taggear también a Javier Ramírez porque necesito que seas feliz, que ilumines tu cara un poco y todo. Y finalmente quiero etiquetar a la otra persona. Es que quiero que no sea como de Colombia, ni que quiero irme como a otro país. Entonces voy a etiquetar a Jonas Montanaro, a un argentino. Entonces vayan, corran a decirle que yo le etiqueté en este reto para que lo hagan. Y esto se expanda más y muchas, muchas más personas lo hagan. Pero también los quiero etiquetar a todos ustedes que lo hagan. En verdad que está en sus manos que este reto se llegue haciendo y que más, más gente lo haga. Y le llegue a más personas. Entonces en verdad los invito a que ustedes lo hagan. Me mandan fotos, hagan los reto o si no quieren enviarlos a más, háganlo como ustedes a conciencia. Y ya, porque la idea es que esto en verdad sea una bomba. Y bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video. No se los olvide seguirme en todas mis redes sociales que aparecen como Alejo o Suárez. Y suscribirse a este canal que se llama Alejo Suárez. Y también en mi Facebook que hago transmisiones en vivo casi todos los días. Entonces vayan y me siguen como Alejo Suárez. Y no se los olvide compartir mucho este video y más este que es súper importante. Entonces compártanlo mucho y nos vemos en un próximo video y ¡Chao!